Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia, traemos a Bitcoin en gráfico mensual. En gráfico mensual seguimos bajistas, los indicadores nos marcan que todavía estamos en tendencia bajista. No ha cambiado absolutamente nada. Y el Concord también. Simplemente este último mes, las manos fuertes, este último mes también metiendo a julio en el escenario, a las manos fuertes en teoría han vendido menos que los últimos meses. Bien, el volumen mensual en el gráfico de BitStand es mucho menor. Es cierto que no representa todo el escenario de mercado. Bueno, sí, en el caso de cuando lo vemos en el exchange de Binance. Bien, vayamos a proseguir con el análisis. Una vez dicho esto, el valor ha venido a testear la media móvil. Está ahí aguantando muy bien el soporte mensual de la media móvil. Muy probablemente lo vuelva a testear este mes. Que eso es la teoría que nosotros nos planteamos. Vamos a volver a testear ese escenario bajista y a partir de ahí veremos si cambia la tendencia. De momento en mensual seguimos bajistas. Vayamos a verlo en diario. Digo en diario, en semanal. Vamos a ver si nos lo deja cargar. Bien, ahí lo tenemos. En semanal. En semanal pinta positivo. Estamos en patrón alcista. Confirmación prácticamente de las medias móviles. El ADX no lo confirma. Está horizontal. El Concord prácticamente empieza ese cruce y nos marca direccionalidad alcista. Estamos ahí en la media móvil. Está haciendo la resistencia. Veremos que al final, el valor. Al final, el domingo, pues tenemos una vela roja en vez de verde. O la tenemos verde. Lo iremos viendo con el día a día. Esto lo iremos viendo con el día a día. De momento patrón alcista y hoy martes ya tenemos la vela semanal en rojo. Nos quedan 5 días y 6 horas a cierre y lo iremos viendo. Vayamos a verlo en diario. En diario volvemos a hacer otra vela roja en este momento. Estamos con patrón bajista en diario. Todavía las medias móviles no se han cruzado. Las medias móviles del Manti no se han cruzado. No confirman la teoría de que vamos a caer. Y el Concord sí que se acaba de cruzar. Las manos fuertes sí en diario están vendiendo. Llevamos ahí 5 velas consecutivas en rojo. Si esta vela no termina por debajo del V-POC, del Volumen Profile, no hay probabilidades de mañana tener una vela verde mañana, de subida. Muchas probabilidades tenemos de hacer una vela verde mañana. Si no cerramos por debajo de los 22.800. Si cerramos por debajo de los 22.800, seguimos en la tendencia bajista que hemos emprendido. El patrón con el cual estamos nosotros trabajando sigue todavía en orden o en firme. O en firme, por llamarlo de alguna manera. Vayamos a verlo con los datos de Binance. Vayamos a ver ahí el patrón. El patrón que tenemos nosotros. Es una estructura de Wyckoff y para mí prosigue esa estructura. Pensad, esa estructura la tenemos desde el 26 de julio expuesta, que íbamos a subir. Es cierto que estuvimos ahí tres días intentando romper. No rompió realmente los 25.000. Si hubiese agarrado por los 25.000, esta estructura de Wyckoff la hubiese sido fallida y realmente parece prácticamente que vamos a emprender ese escenario bajista. Es cierto que puede haber un canal banderín alcista, por llamarlo de alguna manera, canal alcista, bandería alcista, pero realmente al final, si hacemos un banderín alcista, el valor siempre tiende a caerse por la parte de abajo. Yo prefiero ver una estructura de Wyckoff donde el valor intentará hacer un nuevo mínimo y a partir de ahí direccionará tal alcista. Será una figura de vuelta, muy probablemente, y aunque hagamos esa onda 4, esa onda 4, muy probablemente lleguemos a octubre en esa onda 4, veremos a partir de ahí otra caída hasta principio de año y veremos si llegamos al mínimo, que no creo, que no creo, de esa onda 5 y ya emprendemos un escenario artista dentro del 2023. Bien, esa sigue siendo nuestra proyección. Diario, como hemos dicho, estamos con patrón bajista, el concorso ha girado, las manos fuertes están vendiendo, el ADX sigue perdiendo altura, está en 19, 19. Como se dé la vuelta en la ADX y confirme las medias móviles en Mati, nos vamos a caer a plomo, que eso es lo que yo creo que va a pasar. Vayamos a verlo en 4 horas. En 4 horas hemos tenido una vela realmente buena, que ha intentado salirse del rango, ahora ha vuelto al rango, está ahí la media móvil más que de soporte ha hecho una parada técnica, el activo se ha parado en la media móvil de las 50 sesiones y ahora parece que quiere volverla a testear y proseguir el descenso. De momento, en 4 horas estamos en patrón alcista, las medias móviles no lo confirman, el concorso tampoco lo confirma, aunque lo insinúe, y el ADX está en horizontal, quiere darse la vuelta, pero está en horizontal. Como empecemos a hacer líneas rojas y con el ADX dándose la vuelta, está prácticamente en 24, nos podemos caer con fuerza en las próximas velas de 4 horas. De momento tiene que cerrar hoy por debajo de los 22.800 para realmente emprender ese escenario bajista. Lo iremos viendo, estamos cerca, estamos en 22.935 dólares y a partir de ahí iremos viendo. Ese es el escenario. Podemos ver, nunca vemos el escenario en una hora y ha sido divertido en una hora verlo. Ha emprendido ese escenario alcista, ahí estaba la media móvil y se ha caído. Era el momento pues el que quería ponerse en corto que yo no aconsejo a nadie que invierta en futuros ni nada por el estilo. Los suyos en spot y sobre todo cuando uno empieza a la larga, al final termina ganando muchísimo más. Pero ha sido divertido verlo como ha intentado engañar a todos los que se estaban metiendo y al final el valor vuelve por sus ceros y lo veremos testeando otra vez esos mínimos, incluso yo creo que superándolos. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad. El gráfico de profundidad, el VWAP nos marca direccionalidad bajista, claramente. Tenemos una divergencia alcista del Delta que nos marcaba que como esta vela estaba subiendo, ahí en detalle se puso divergencia alcista. No hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso a esa divergencia. Los fallos de mercado de los indicadores son múltiples y eso es un fallo de mercado. Lo mismo que fue esto, un fallo de mercado que el valor empezó a subir y al final ha terminado cayendo. Esto para mí va a ser un fallo de mercado. Lo iremos viendo. Bueno, es cierto que en esta divergencia la acertó perfectamente y en esta de aquí también, pero los indicadores suelen fallar. Si el linkador no fallase nunca, no fallase nunca, todos emplearíamos el mismo. Esto es, al final, es increíble. Pero los indicadores terminan fallando, aciertan el 60% de las veces y el 40% pues dan equivocaciones porque es, el mercado cripto es un mercado que suma cero. Siempre hay otra persona que piensa lo contrario que tú y está en posición de hacer lo contrario que tú estás intentando hacer. Si tú compras, alguien te vende y si tú vendes, alguien te está comprando. Indistintamente, si es una institución, si tienes dinero inteligente o es un particular. bien, una vez dicho esto, vamos a entrar en materia, tenemos posiciones, posiciones de compra importantes por la parte de arriba, nada, nada, la nada. Podemos subir como un cohete. ¿Vamos a subir? Yo ya digo que no, no vamos a subir, no vamos a subir, el valor no tiene, no tiene intención de subir, vamos a ver si me deja, me deja subir el gráfico, ahí lo tenemos. El valor no tiene intención de subir, obstáculos importantes por la parte de arriba, la nada, la nada. Podemos hacer ahí un paseo militar increíble, pero es la nada. Por la parte de abajo tenemos posiciones importantes. Venga, vamos a empezar con 466, bueno, 213 bitcoins a la venta en 22.800, 406 en 22.750, 380 en 22.750, eso es un rango de posiciones que se han puesto ahí para aguantar el precio, vamos a ver si lo aguanta. Más abajo, tenemos ahí 220 en 22.600, 199 en 22.500, muy importante ya, 662 bitcoins a la compra en 22.000, importante, y para mí, una posición importante, importante, 894 bitcoins a la compra en 19.000, dinero inteligente, dinero inteligente, se ha puesto ahí, está incrementando esa posición, pronto, igual mañana, lo veremos en 1.000 bitcoins, si no, mañana, pasado, mañana, y el dinero inteligente al final termina atrayendo el precio como un imán, como un imán, esto hay que, hay que grabárselo a fuego en la mente, el dinero inteligente atrae el precio como un imán, no hay obstáculos para subir y se lo va a traer hasta el final, eso, cuando uno llega a aprender eso, al final sabe por dónde, para dónde se dirige la tendencia, es sencillo esto, lo iremos viendo por el día a día y veremos cómo ese dinero inteligente nos irá atrayendo y veremos si al final, pues, llegamos a esos 19.000, la lógica nos dice que debería aguantar, pero al final, la experiencia nos dice que al final termina cayendo en los horas venideras, en los días venideros, lo iremos viendo, circulación, bitcoins, que tenemos en circulación, 19.110.602 bitcoins, tenemos prácticamente una dominancia de mercado del 40%, que por cierto la podemos mirar, ya que estamos, hay 43.063.356 holders, hemos bajado unos cuantos, pero hemos superado esos 43 millones y tenemos ahí un par de noticias interesantes, bien, ¿de dónde eres? Usarios de internet, de 16.64 años, propietarios de criptomonedas, bien, el país que tiene más usuarios de internet que tienen criptomonedas, el 20% o más del 20% Tailandia, prácticamente ahí en el 20% están Nigeria, Filipina, Sudáfrica y Turquía, luego viene Argentina, Argentina está en el 18,5% de la población que usa internet tiene criptomonedas, tenemos Brasil con el 16,1% y llama la atención Suiza, el 12,9%, Suiza, el 12,9% de los usuarios que usan internet tienen criptomonedas, un país realmente próspero y están invirtiendo en criptomonedas, la atención también en Estados Unidos prácticamente en ese 12,7% y a partir de ahí, bueno, tenemos en la India tenemos un 12,6% de la población que usa internet, luego tenemos Vietnam, país comunista, un 11,2%, Australia está en el 11%, bien, tenemos a Colombia el 12, digo, perdonad, el 10,2% de los colombianos que usan internet tienen criptomonedas, tenemos a Portugal ahí en el 9,7%, Canadá el 9,6%, es raro que solo haya el 9,6% en Canadá, bueno, me llama la atención porque se está minando mucho en Canadá y luego, bueno, Hong Kong el 9,4% también me llama la atención que es solo el 9,4%, aunque lo haya prohibido el gobierno chino, en Alemania el 9% y en España el 9% como en Alemania. Ahí está esos datos que a mí me han llamado la atención y son interesantes, los traigo al canal para que lo sepamos. Bueno, la noticia, Sergio Massa, el primer ministro de Economía de ProBitcoin en Argentina, bueno, el superministro tiene la postura definida sobre los criptoactivos gracias a su cercanía con Carlos Maslatón, uno de los máximos influyentes del Bitcoin. El actual presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, fue designado como el primer ministro de Economía ProBitcoin. Bueno, es una noticia para los argentinos, ahí la tenéis. No invierte en Bitcoin por desconocimiento y falta de regulaciones. Bueno, es ahí otra noticia y ahí tenemos los trades de Bitcoin señalan los niveles clave a vigilar mientras el precio de Bitcoin alcance a líneas de tendencia clave. Bueno, el Winner Super es especialista en poner unos titulares increíbles, la verdad, y luego le escribe mucha paja. Al final, el artículo realmente no te define si realmente tenemos que comprar en 21.000, en 22.000 o en 23.000. Él va hablando y considera que los traders están convencidos del destino de la medida de las 200 sesiones donde hay que comprar, hay que entrar en el valor y ya veremos. Bueno, está todo dicho de Bitcoin. Podemos ver, ya que estamos, vamos a ver la dominancia del mercado que no lo hemos visto hace días que no la vemos y terminaremos con, vamos a ver si nos deja. Parece ser que no nos quiere dejar. Es increíble, no nos quiere dejar. Vamos a ver si nos deja, si nos deja lo vemos y si no terminamos aquí el... y si nos deja